Voy a cantar estos dedos a un hombre de gran valor Un insuliente y reinocho como ha sido en una región Siempre ha sido un calentado, siempre ha sido este señor Voy a cantar estos versos a un hombre de gran valor El insuliente y reinocho conocido en la región Cien por ciento calentado, siempre ha sido este señor De Acuchitlán del progreso, allá en la tierra caliente De las piñas que es oriundo, este amigo que rehenence Que migró a Estados Unidos, se anda ripando la suerte En el cuarenta batallón, se inició en infantería Muchos pueblos recorrió, también parte de la sierra Perteneció a un pelotón, de soldados no recuerda Algunos de él se ayudaron, me fingieron su amistad Y después lo traicionaron, y al tigre hacen enojar Con la lombra no se juega, porque se pueden quemar Hay un amigo que tiene como su mano derecha Él es Catanino Hernández, cosas de buenas comenta De México andan ausentes, más no olvidan a su tierra Cariñoso con las mujeres, amable y muy querendo Disfruta de los placeres, eso sí de lo mejor En Carolina del Norte, allá radica el viejón Ay, te encargo cuando muera Arturo, Uriestelli, reinoso Cuidas mucho a mi familia Mis hijos son lo primero Me entierras en mi troca roja O en mi rampa, cuatro por cuatro O en mi rampa, cuatro por cuatro Voy a cantar un corrido Con gran tristeza y dolor Recordando a un gran amigo Que se encuentra en el panteón Dejando muchos recuerdos Pedro Alarcón se llamó Nacido y criado en su rancho Que les voy a mencionar Lugar tú de pecarotas En donde formó su hogar Siempre fue muy responsable De estos hombres poco sal Fue de familia Fue de familia sencilla Fue de familia sencilla Honrada y trabajadora Todo el pueblo lo quería Por lo bien que se portó En todo él era primero Siempre lo representó Por su buena inteligencia Que don Pedro demostró Que don Pedro demostró Y también fue comandante La gente lo respetó La gente lo respetó Y el que se portaba mal Siempre le llamó la atención Fue lamentable su muerte Fue lamentable su muerte Nadie lo podía creer Porque el día 15 de enero De este mundo se nos fue Año 2000 tan ingrato Te llevaste a un hombre fiel Tus hijos nunca te olvidan Y también lloran por ti Cuando visitan tu tumba Ellos se sienten feliz Gabriel quiso este corrido Para recordarte a ti Adiós todos mis amigos Nunca los volveré a ver Lugares donde paseaban Pueblo de Totoltepe Isca, Tepe y la Concordia Y en Teloloapan también Música Afinando mi guitarra Para empezar a cantar Música En estas líneas que escribo Y que voy a mencionar Alfonso Abarca Trujillo A quien quiero saludar Música Nacido allá en Tierra Blanca Que es municipio de Arcelia Música 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 Acaba yo siempre andaba Y en la cintura fajada Música Una 38 super Música Nunca se la despegaba Por todos esos lugares Que solo el gobierno entraba Música Música Recordando aquellos tiempos Que paso mas no olvido Música Recogiendo sus cosechas Recogiendo sus cosechas Lo que la tierra le dio Música Música El océano sea que plan Caminando río arriba Música Música Hasta el paso del limón Ahí fue donde vivía Pero al correr de los años Se fue para el Tapalmira Música Ahora en su Toyota negra Fácil cruzar la frontera Música Va a visitar a sus padres Que en Cuernavaca Se encuentran Por Tijuana y California Los lugares que frecuentan Música 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 Ahora que yo ando contento Con gusto vengo a cantar Música A San Pedro o Guayagualco Porque es mi tierra natal Desde niño ahí crecí Como lo voy a olvidar Música Música Municipio de Zultepec Donde la gente va a pasear Música Tienes sus lindas mujeres De belleza sin igual Siempre las traigo en mi mente Como ellas no hay cosa igual Música Música Yo le canto a los pueblos Que se encuentran alrededor Música Música Yo le canto con cariño Con respeto y con amor Música Música Saludos para el Guisache Música Música Para Jalpan y San Miguel Música Música Saludos para el Coquillo El Tiamate de Tlaltepec Música Música Saludos para Atzumpan Música Y también Pozontepec Música Música Y seguimos para arriba Llegamos a Zultepec Música Mandamos un saludo para la familia Maximiano Valentín Allá en San Pedro Guayagualco Especialmente para el señor Azael Maximiano Valentín Música Música De Nanguillo y la laguna Y también corral de piedra Música Yo le canto con cariño Porque hay mujeres tan bellas Música Música Yo le canto a las velitas Y a las gorditas también Música Le canto a las morenitas Y a las blanquitas también Música Ya les vino a saludar Música El que compuso el corrido Música Soy Azael Manziñero Valentín Mi otro apellido Música Ya me voy, ya me despido Música Pero nunca me olvidaré Música De San Pedro Guayagualco Y mi lindo azul tepe Música 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 Una mañanita lluviosa de junio Música Aquel día nublado Así amaneció Música Me figuró que eras un ángel del cielo Que es de paraíso Y Dios te mandó Música Música Muy agradecido de tener la dicha Música De esos dos amores yo pude gozar Música Aunque soy muy pobre Aunque soy muy pobre No tengo riqueza No con mi dinero No pude lograr Música Era como un sueño Que a mi vida llegabas Música Con dulce ternura Mucho me abrazabas Música Belleza tan pura Que me regalabas Desde entonces tu eres La dueña de mi alma Música Música Chiquilla bonita negras mis mañanas Música Como el sol al día y a la noche estrellas Música Como esas palabras bonitas que riman Como las canciones que llegan el alma Música Música Una serenata enamora a una dama Música Música Unas blancas flores que le puedas dar Música Esos lindos detalles son los que perduran Aunque pasen mil años te recordarán Música Música Me voy navegando Cruzando los mares Música El inmenso le ha escuchado mis cantares Música En otro horizonte En otros lugares A Dios yo le pido Por doquiera que andes Música 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 Cuando me duermo te estoy soñando Música Despierto para pensar en ti Música Música Cuando trabajo te estoy mirando Música Música Cuando platico nada es de mi Música Música Nunca jamás podré abandonarte Música Música He de seguirte por donde vas Música 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 Si no me quieres Música Música Cuando te enojas yo soy la calma Música Música Si estás alegre todo es cantar Música Música Así como eres yo así te quiero Música 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 Aunque no quieras yo te de amar Música 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 Soy marinero tú eres la estrella Música 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 Es mi esperanza en medio del mar Música Música jamás Me equivoqué contigo Al pensar que tú me amabas Al entregarte mi cariño No creí que me engañaras Al traicionarme te reías En mi cara te burlabas Y creí en tantas mentiras Y cosas que tú inventabas Ahora entiendo tus desprecios Y las noches de frialdad Olvidaste los momentos Los días de felicidad Y con el paso del tiempo Hoy ya tengo otra ilusión Se terminó el sufrimiento Soy feliz con otro amor Muchas veces lo he pensado Que nunca me has hecho falta Mi corazón Mi corazón ha sanado Para mí eres una farsa Puedes irte por el mundo Recogiendo las migajas Que la vida te ha dejado Porque tiene altas y bajas Música Anastasio Justos Ferrer Música Música ¿De quién les voy a contar? Música Les daré los pormenores Música En las notas de mi cantar Música Unos lo conocen bien Música Y otros tienen su amistad Música Por primera vez en el fajo Música Él miró la luz del día Música De esas tierras es muy hundo Música Él sabe y no se olvida Música Al lado de sus jefecitos Música Aprendió a vivir la vida Música Música Niño quedó huerfanito Música Mucho le tocó sufrir Música En la pobreza él creció Música A su manera fue feliz Música Trabajó con sus hermanos Sus siembras fueron de maíz Música 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 Allá es donde ahora radica Música Música Con su esposa y sus hijos Música Al campo él se dedica Música Música Le gusta tener ganado Música Y humilde ha sido hasta ahorita Música 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 En los limones y el bajo Música También en campo morado Música En la cuadrilla Asensio Música Allá es donde se ha paseado Música Música A caballo y caminando Música Y en carro se ha transportado Es un ejemplo de padre Trabajo grandes jornadas Sus hijos sacó adelante Buenos consejos les daba A veces toma sus tragos Respeta, nadie le falta Voy a cantar un corrido De un caso muy positivo Lo que ha pasado en Guerrero Nos han quitado un amigo Se lo ha llevado el gobierno Juzgándolo del bandido Los tres se fueron a Puebla Con el carro bien cargado Iba Celestino Silva También Santiago Salgado Fueron a vender la hierba En ese famoso estado Y de ahí se regresaron Con todito su dinero Se vinieron a quedar Hasta el cerro Alto Guerrero Y a repartirse el dinero Y no salieron de acuerdo Antonio agarraron preso Lo agarró la judicial Se lo llevaron derecho Al pueblo municipal En el Oloapan Guerrero Ahí lo iban a matar Pero le salvo la vida Un sargento medera Los hombres como Mendiora Si se deben perdonar Miren como son las cosas Antonio ya está en prisión Santiago ya anda vagando Porque se les escapó Y el pobre de Celestino Descansando en el panteón Adiós Antonio Mendiola Nunca te hemos de olvidar Nunca te hemos de olvidar Que tus amigos te esperan Pa' volver a trabajar Que te esperan tus amigos Pa' volver a traficar Música En una triste noche, en el sueño venduroso, tomé pluma en mi mano y comencé a golpear Música De mi mente una silba dirigida a una joven, en un tiempo fue mía y hoy me hace delirar Música Sufrí un grande tormento y no puedo sofundirme, pues yo tuve la culpa y me tengo que aguantar Porque ella con cariño me dijo ven conmigo, ahora me arrepiento que a la cita no fui Música Pues fue un 15 de abril, año 71, cuando esa hermosa joven me iba a brindar su amor Música Música Me dijo cariñosa bienes para el domingo, pues sufriendo se encuentra mi pobre corazón Música Yo voy de que me acuerdo, suspiro y me arrepiento, haberla despreciado, por no saber pensar La gusto y no la encuentro, pero más me atormento, no encuentro ni un consuelo, mi vida es suspirar Música Música Le pido a Dios eterno que estas palabras lleguen, en donde tu te encuentres y oigas mi porvenir Música Mi sentido es escaso y no puedo dedicarte, pues lo hago en la quintilla para nombrarte a ti Por eso en esta silva, te nombro hermosa Carmen, encanto de mi vida, donde estas que te perdí Música Música Estado de Michoacán, nunca te podí olvidar Música Porque tu fuiste testigo, de una gran fatalidad, esto sucedió señores, en Ciudad Apaxinga Música Voy a recordar a un hombre, que no se supo rajar Música Me estoy refiriendo a Coyo, que era amigo de verdad Pero un bandido cobarde, lo tuvo que asesinar Música En su domicil estaba, cuando llegó aquel traidor Pidiendo más mercancías, digo yo esto contesto Me debes mucho dinero, nada te puedo dar yo Música 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 Al escuchar los disparos, su esposa corrió a mirar Música Le suplicaba al bandido, que no la fuera a matar Pero como era cobarde, la tuvo que asesinar Música Música Mató después a dos niños, pa' que no hubiera testigos Se llevó la mercancía, y ellos quedaron tendidos Dios los haya perdonados, y que descansen tranquilos Música 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 Me invade la nostalgia, voy sufriendo por ella Música Desde que te marchaste, ya no podías seguir Música En el diente pensaba, por las noches te soñaba Y cuando despertaba, triste era mi sufrir Música Los momentos felices, que pasamos juntos Música Quisiera olvidarlos, para ya no sufrir Música Pero los días que pasan, las horas, los minutos Vuelan mis pensamientos, donde te encuentras tú Música Hasta ahora lo comprendo, que nunca me quisiste Música Pero fue lo mejor, que te haya sido de mi Música En mis brazos dormiste, mil noches de tu vida Música Y aunque tú lo niegues, el que te acuerdas de mi Música Sigue pues tu camino, y nunca te detengas Música Música Porque lo de nosotros, en el pasado quedó Música Música Brindemos mis amigos, ya no quiero que vuelva Con las copas de vino, voy a olvidar su falso amor Música Música El tiempo es el que cura, las heridas del alma Música Se sufre, pero se aprende, en la vida no confiar Música Yo me sentí seguro, creyendo que me amabas Pero así como pagas, otro así te pagarán Música Hasta ahora lo comprendo, que nunca me quisiste Música Pero fue lo mejor, que te haya sido de mi Música En mis brazos dormiste, mil noches de tu vida Música Y aunque tú lo niegues, se que te acuerdas de mi Música Música Ya sé que vuelves de junio, y aquí les vengo a cantar Música Este corrido señores, que compusen de postlar Música Música Al parlamigo de veras, que vive en este lugar Música Música En este día Jesús Santo, con gusto vengo a cantar Música Música Los corridos que le gustan, y que me van secundar Música Música La canción de medias negras, de su voz voy a escuchar Música Música Empezamos a tocar, de acompañamiento mar Música Música Con su guitarra al tocar, Música Música Mañanitas y boleros, y corridos sin igual Música 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 Yo te vengo a regalar Música Música Mis canciones preferidas, sé que las vas a escuchar Música 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 Guapangos con su falsete, que me vas a acompañar Música Ya con esta me despido Ya escucharon mi cantar Le vine a cantar señores Al par de en este lugar Espero le haya gustado Al compa Alfonso Millán Era un triste desierto Donde yo me encontraba Me vino el pensamiento Que a tus plantas bajara Era yo un delirante Por tu amor me embriagaba Aquel feliz momento Junto a ti me soñaba Era pasión tirana La que me aprisionaba Pues salí de la jaula Por bajar a tus plantas Dime si tú no me amas Felicitas de mi alma Terminaré al momento Bella paloma blanca Que de un jardín la rosa Tú eres la más brillante Cual blanca mariposa Del prado más fragante Mi vida es muy penosa Por tu amor delirante Quiero que seas piadosa Dale un beso a tu amante Por eso vino a darte El triste gorrioncito Sus cantos a dejarte Regálale un besito Si te dignas a darme De tu boca un besito Tu corazón alegre La voz de un jilguerito La jaula era mi ausencia La que me aprisionaba Por bajar a tus plantas Me salí de la jaula Se quedó mi pradera Donde triste cantaba Por ver a tu belleza Felicitas en mi alma En mi triste cabaña Lloré con sentimientos Porque mi amor no hallaba Para vivir contento Dime si tú no me amas Calma mi sufrimiento Felicitas en mi alma Para vivir contento Cero ropa en mi municipio Del estado de Guerrero Voy a cruzar esos pueblos Para llegar a mi rancho Salgo de cuatro caminos Rumpo para Altamirano Me anuncia la carretera Al pizarro, al cholo y el bochote Cruzando curvas y lomas Seguimos viendo paisajes Seguimos viendo paisajes Adelantito se encuentran Escapuzalco y los aguajes San Catanzillo los ranchos Y buena vista del aire A Villara ya la llegamos Cruzamos el aguacate Cerquitas de Cerro Gordo Seguimos para adelante La Esperanza y la Concha Cruz Blanca y Cacabanache Los pueblitos que se encuentran Un poco antes del paraje San Salvador, la arena ancha No me olvido de esos lugares Voy llegando a la Concordia Y al pueblo de Xcatepe Donde hay muchachas bonitas Y otros lugares también Por el locotito voy pasando Y desvío un copal de pez El Sirian y San Miguel Paso por Momofitlán Desde el oto de aquel cerro Ya de viso mi jacal San Francisco y Arroyo Grande Por ahí me verán pasar Los Limones y San Pedro De frente miro al llegar Ya voy cruzando aquel río A parotitas voy a llegar Después le daré una vuelta Las puntas y el carrizal La Esperanza 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 y el carrizal Y del carrizal Afinemos las guitarras para cantar el corrido Con una pena profunda de unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas, todos ellos muy queridos Pongan atención señores a esta historia verdadera Pues mataron a Fidencio, Antonio y Agapituera Eran de lo más soporte, esos señores barreras Fidencio tenía una sope, escuadra con cachas de oro Con la pistola en la mano le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso, no eres valiente ni gallo Porque agarraste a mi hijo para poder defenderte Pero soy mejor que tú y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya y voy a vengar mi muerte Ya morí junto Fidencio, espero la oportunidad Ahí le dio de balazos en la frente a su rival Así se mueren los hombres que no se sabe en raca A Margarito y a Félix en el río grande mataron Eran de lo más soporte, bañando los más sagrados Aristides y Anastasio, con hazaña los mataron Todos los que mencionamos, eran gallos bien jugados Pues mataban pecho a pecho, no cometieron pecado No más hagamos las cuentas, cuántos barreras quedamos Ya está otra generación, no se equivoquen cobarde Como dice Miguelito, grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten, estamos para servirles De parte de los barreras, allá hay corral de piedra Mando un saludo a Rodolfo, leone a toda la familia También a Saúl Santana, a Yankees, al gente unida Lo que les digo cantando, me nace del corazón Adiós señores barreras, me despido con honor De los tajeras también, que muy buena leña son Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían, porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobarde, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan, tus amigos y familia Sabiendo quién eras tú, por ellos dabas la vida Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores y Haciaida, Petra Guachán fue su tierra Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Felicia, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabancas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chivo han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado En un avión pasajero Viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que iluminó mi camino El país americano El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Saludos a las aeromosas, y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando Nomás el recuerdo llevo, de aquel tiempo que volé En estas grandes alturas, y en este bonito jet Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé Ya me voy, ya me despido Cantando yo este corrido A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle del Gajo, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle del Gajo Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle del Gajo Con cariño y gran respeto Cantaremos la canción A doña Felipa Arroyo, Rivera con mucho honor Diosito la bendecido, por ser de buen corazón Le viven todos sus hijos, y da gracias al creador Es una familia unida, que se ven con gran amor Por eso con gran cariño, les cantamos la canción El señor José y Sofía, que Dios los tenga en el cielo Que en su mansión celestial, descansen en paz Y nos despedimos, tarde o temprano sabemos Que ese es nuestro destino China guapa es famoso, va gente de todas partes Por sus aguas tan preciosas, aquellas aguas termales Y luciendo al lado vemos, sus tan preciosos volcanes Señora Felipa es una mujer muy valiente Ha tenido altas y bajas, no reniega de su suerte Para comprobar lo dicho, mucho menos se arrepiente Arriba Puebla querido, arriba sus melodías China guapa es orgullo, de sus mujeres bonitas Se parecen un encanto, hasta parecen benditas A la señora Felipa le dice su adorador Que de ella está enamorado, por güerita y de color Por chapeada y tan hermosa, fue un regalo del creador Cuando el sepulcro lo cubra, desde ahí la seguirá amando Porque ha sido su querer, y su gran amor amado Porque tiene unos ojitos, muy lindos y bien gateados A doña Felipa y familia, arroyo riverazo Sus amigos de Guerrero, los saludan con honor No les decimos adiós, nos vemos otra ocasión A doña Felipa y familia, arroyo riverazo A doña Felipa y familia, arroyo riverazo A doña Felipa y familia, arroyo riverazo No les decimos adiós, nos vemos otra ocasión Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle